Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a escuchar la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7 y siguiente. Les invito a todos a abrir la Biblia para buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, y podamos participar de la Palabra de Dios. Bienvenidos todos a la Escucha de la Palabra. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo responderemos todos El Señor libra al justo de todas sus angustias Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores ¡Todos! El Señor libra al justo de todas sus angustias Confía en el Señor, confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias Todos El Señor libra al justo de todas sus angustias Los ojos del Señor cuidan al justo Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo Todos El Señor libra al justo de todas sus angustias Escucha el Señor al hombre justo Escucha el Señor al hombre justo Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta a las almas abatidas Todos El Señor libra al justo de todas sus angustias El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando ustedes Hagan oración No hablen mucho Como los paganos Que se imaginan Que a fuerza de mucho hablar Serán escuchados No los imiten Porque el Padre sabe lo que les hace falta Antes de que se lo pidan Ustedes pues Oren así Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Si ustedes Perdonan las ofensas De los hombres También a ustedes Los perdonará El Padre Celestial Pero si ustedes No perdonan A los hombres Tampoco el Padre Les perdonará A ustedes Sus faltas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Invoquemos La presencia Del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Para que sea Él Que nos ilumine Para que el Espíritu Santo Nos acompañe En este día Para esta reflexión En este inicio Del día Que el Señor Nos regala Que la liturgia Nos ofrece Esta palabra Digámosle al Espíritu Santo Que nos ayude A discernirla Hoy el Evangelio Nos invita A la oración No a una oración De hablar De decir De comentar De hablar mucho Como los paganos A una oración sencilla A una oración Profunda A una oración De relación De padre e hijo Por eso dice Jesús Padre nuestro Que hoy aprendamos Que Dios es nuestro padre Y como padre Está dispuesto A oírnos Tiene sus oídos Atentos A nuestras súplicas Por eso Digámosle al Espíritu Santo Que nos ilumine Que nos dé la gracia De comprender Esta palabra Diciendo todos Santo y divino Espíritu Llénanos Plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar Tu palabra No como palabra humana Sino como palabra De Dios Que es en realidad Y que ejerza Su acción En nosotros Los creyentes Amén Amén Sean bienvenidos Amados hermanos Quienes nos siguen A través De las redes sociales Les saluda El padre Marcos Galvis Un abrazo En la distancia Para cada uno De ustedes Hermanitos En este día Meditaremos El evangelio De san mateo Capítulo 6 Versículo 7 Te invito Si somos hijos de dios Debemos leer su palabra Y yo siempre le digo El evangelio San mateo 6 7 Que es lo que vamos a meditar Hoy Y fíjense Que hoy El evangelista San mateo 6 7 Nos dice Que ustedes y yo Debemos aprender A hacer oración Y que debemos orar Que debemos orar Debemos hacer oración Y la oración nuestra Debe ser Una oración De relación Que tiene El papá Con el hijo Una oración Cercana Una oración Llena de amor Una oración Como si usted Estuviera Hablando Con su papá Como si usted Estuviera Hablando Llegó a decir Un santo Con aquel Que sabemos Que nos ama Esa debe ser Nuestra oración Esa debe ser La oración Mucha gente Se pregunta Y se cuestiona Y dice Yo quiero orar Quiero aprender A hacer oración ¿Cómo haría yo Para orar? ¿Cómo haría yo Para encontrarme Con Dios? Y hoy Jesús dice La oración Debe ser Padre nuestro De papá A hijo Alguien me podrá decir Pero padre Cuando yo era niño Mi papá Me abandonó Me dejó Y se fue De la casa ¿Cómo puedo Tener una relación Con mi papá cercana Si ni siquiera Lo conozco? ¿Cómo puedo Tener una relación Con mi papá Una amistad Con mi papá Si ni siquiera Quien es? Padre Mi papá Me maltrata Mi papá Me pega Me trata mal ¿Cómo Yo puedo? ¿Cómo yo puedo Tener una amistad Con mi papá Si él me trata mal? Si él me maltrata Si él me humilla ¿Cómo puedo Yo tener Una relación Con mi papá Cercana Cariñosa Si he sufrido Malos tratos Si he sufrido De parte de mi padre Golpes ¿Cómo me voy a decir Usted que la oración Es como de padre a hijo Jesús nos enseña Que Dios no es así Que Dios Nos ama Que Dios Nos ha creado Y Jesús La relación La amistad Que tenía con Dios Era una amistad Cercana Era una amistad Bonita Era una relación Cariñosa Y decía Jesús Dios Dios Es el padre De todos Dios Es nuestro padre Dios Es nuestro amigo Dios Es aquella persona Que siempre está con él Por eso Eso cuando llega A hablar de la oración Dice La oración Debe ser Padre nuestro Porque Dios Es nuestro padre Si cuando usted vaya a orar Mi hermano Mi hermana Si cuando usted vaya A hablar con Dios Usted no tiene Esa amistad Entonces Comienza a trabajar En esto Comienza por creer Que Dios Es tu papá Que él Lo hizo todo El cielo La tierra El mar La luna Las estrellas Todo lo que hay Lo hizo él Que el dueño Del mundo Es Dios Y te hizo a ti Y me hizo a mí Y entonces Sabiendo que es El todopoderoso El que todo lo hace El que todo lo puede Debe saber Que Dios Está en todos lados Dios Está en todas partes Dios lo ve todo Cuando me acuesto Cuando me levanto Cuando estoy en el trabajo Me está cuidando Dice Por allá el profeta Tu guardián No duerme No duerme Ni reposa El guardián de Israel Siempre te cuida Y ese Dios Que hizo todo Que está En todas partes Dios Se encuentra Es omnipresente Se encuentra Presente En nuestras vidas Todo lo hace Todo lo realiza Y es todopoderoso Él es tu papá Y es ahí Donde usted empieza A hacer la oración Miren De Jesús Debemos aprender mucho Cuando Jesús Estaba muriendo En la cruz Cuando Jesús Estaba agonizando La palabra De Jesús Fueron Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Padre Estaba muriendo Estaba agonizando Y pidió perdón Para aquellos Que lo estaban matando Cuando se sintió Solo Padre Si es posible Aparta de mí Esta copa Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Cuando Jesús Estaba a punto De morir Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Se dirigió a Dios Recordándole que era su papá Y sintiéndose solo Y abandonado La oración En el ser humano En la persona Debe ser Ese sentimiento Profundo Debe ser Esa convicción Debe ser Esa certeza De que tenemos De que tenemos A un padre Que siempre nos acompaña Que siempre está Con nosotros El día en que Ustedes y yo Creamos que Dios Es nuestro padre Empezaremos a tener Una oración Cercana y bonita Lo que pasa Es que ustedes Y yo Con nuestros padres No tenemos Una relación Bonita y cercana No tenemos Una amistad Real Por eso nos cuesta Hacer oración La persona Que tengan Una amistad Una confianza Una certeza De que tiene Un papá Y una mamá Que en la tierra Habla con ellos Comparte con ellos A esa persona Se le hará Más fácil La oración A la persona Que haya tenido Una mala experiencia Con su papá Con su mamá A esa persona Se le hará Más difícil La oración Entonces Ustedes y yo Si tenemos A papá Y a mamá Vivos Debemos empezar A reforzar Esa cercanía Esa amistad Ese cariño Miren como Jesús Nos enseña Que debe ser La oración Si alguna persona Quiere Profundizar Un poquito Más En la oración Le invito A que busque En youtube Como orar A dios Padre Marcos Galvis Busca en youtube Este tema Ya está puesto En youtube Y es un video Que nos puede ayudar Con capítulos Y versículos A como hacer oración Padre Marcos Galvis Ahí está el tema Para que usted Profundice Un poquito más Aquí vamos a meditar El evangelio De san marcos Capítulo 6 Versículo 7 Oído al tambor Paren la oreja Los buenos Somos más Y llegó la hora De evangelizar En aquel tiempo Jesús Dijo A sus discípulos Cuando ustedes Hagan oración No hablen mucho Como los paganos Que se imaginan Que a fuerza De mucho hablar Serán escuchados No hablen mucho Como los paganos Padre Explícame algo Si la oración Es hablar con Dios Porque Jesús Dice Que no hable mucho Se le explico Los paganos Tenían La convicción De que la oración Servía En la medida Que usted Hablara más Agarraban a Dios Y le hablaban Y le hablaban Y le decían Y era un discurso De palabras Y eso dice Esas palabras Vacías Ese poco De palabras No sirven Para nada Hay muchas personas Que al hacer oración Solamente van a decir palabras No tienen lo que se llama Concentración La palabra La palabra Las palabras Hacen que usted Hable Hable Sin tener Conciencia De lo que sus labios Están pronunciando La oración No es solamente Hablar La oración Es hablar Concentrado Los paganos No se concentraban Los paganos Solamente decían Palabra Decían palabras Y ya Y eso dice Cuando hagan oración No se pongan A un disparate De palabra Cuando ustedes Hagan oración Tengan concentración Dime Cómo es Tu concentración Y te diré Cómo es Tu oración Cuando hagan oración No hable mucho Como los paganos Que se figuran Que a fuerza De mucho hablar Serán escuchados Eso pensaban Los paganos Entre más hablemos Más hablemos Más hablemos Vamos a ser escuchados No los imiten Dice Jesús Porque el Padre Sabe Lo que les hace falta Antes de que se lo pidan A usted Ustedes Pues Oren así El Padre Sabe Lo que a ustedes Les hace falta Cuando vayamos A hacer oración Vamos a sabiendo Que Dios Ya sabe Nuestras necesidades Que Dios Ya las conoce Ya sabe Lo que nos hace falta La oración No es solamente Pedir 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 Dios sabe Lo que les hace falta La oración Es también Dar gracias A Dios La oración También es Bendecir Y glorificar A Dios Por todo Lo que nos ha dado La oración También es Contemplar Las bendiciones Que Dios Nos ha dado A veces Nosotros Los seres humanos Pensamos Que la oración Es solamente Pedir Y dice Jesús Nada Eso de las peticiones Dios ya sabe Lo que les hace falta Dios ya sabe Y entonces Nosotros No podemos Convertir a Dios En un Padrino Mágico O en un Mago En una persona Que nos Va Ayudar Cuando tengamos Problemas Solamente Dios está Siempre Por eso Usted puede Ver Que la mayoría De personas Acuden A la oración Simplemente Oígame Bien Cuando tienen Una necesidad Cuando tienen Un problema Cuando les hace Falta algo Ahí si Salen Corriendo A la oración Señor Señor Ayúdame Señor Señor Socorrame Señor 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 Dame Esto Señor Señor Dame Aquello La mayoría De personas Acuden A la oración Es Pidiendo Pidiendo Y pidiendo Pero nadie Va a dar Gracias Nadie Va a alabar A Dios Nadie Va a contemplar Y a decirle Señor Que grande Eres Que bien Lo haces Todo La mayoría De personas Es a pedir Ahora Evalúe Un poquito La oración De usted La que hace Señor Te pido Por mi esposo Señor Te pido Por mi trabajo Señor Te pido Por mis hijos Señor Te pido Porque me ayudes Con este problema Con este marido Con esta esposa Te pido Señor Porque me ayuden A salir De esto Te pido Te pido Te pido Jesús Dice Cuando usted Vaya A orar Sepa Que Dios Ya sabe Lo que usted Necesita Cuando usted Vaya Orar Sepa Que Dios Ya sabe Tus necesidades O sea Que yo no tengo Que pedirle A Dios Nada Claro Que si Dios La conoce Y después De dar Gracias Después De alabar A Dios Después De glorificarlo Después De reconocer Lo grande Que es Usted Le puede Decir Señor Acuérdate De que Tengo Un problema Una dificultad Cuando usted Se va Donde Su papá Por ejemplo Y solamente Le dice Papi Deme Plata Papá Deme Plata Para Para Comprar Un teléfono Papá Deme Plata Para Comprar Comida Papá Deme Plata Papá Deme Papá Deme Mi papá Pura Petición A su papá De su papá Decir Este hijo Mío Cree Que yo Soy Un banco Si usted Habla Con su Papá Y le Dice Papá Como Está Como Le va Como Amanece Usted Todo el Tiempo A su Papá No Le va A pedir Usted Todo El Tiempo A su Papá No Le Va Decir Mire Deme Deme No A su Papá De la Tierra O a su Mamá Usted Cuando Habla Con su Papá O con Su Mamá Habla De Cómo Le fue En El Trabajo De Cómo Está Su Vida Matrimonial Habla Con Él De Cómo Está La Salud De Cómo Están Los Hijo Los Nietos Habla Con Y A Tu Papá Se Le Cuenta Todo Señor Hoy Me Fue Mal En El Trabajo Señor Hoy No Me Fue Bien Señor Hoy Me Fue Muy Bien Bendito Seas Señor Hoy Tuve Algo Que Contarte Una Experiencia Habla Con Y Usted Tiene La Certeza Ese Padre Nuestro Significa Que Usted Tiene La Convicción Que Tiene Un Padre Que Tenemos Un Padre Todos Padre Nuestro Y Entonces Así Como Usted Habla Con Su Papá Así Como Usted Habla Con Su Mamá Así Como Usted Habla Con Sus Hijos Así Como Usted Habla Con Sus Compañeros De Trabajo Así Como Usted Habla Con Las Personas Usted Habla Con Dios Como Con Un Amigo Y Entonces Ustedes Y Yo Dejaremos De Tanto Pedir 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 Podemos Pedir Claro Que Si Al Papá Se Le Pide Un Favor Al Papá Se Le Nos Va A Dar Lo Que Necesitamos Pero También Debemos Dialogar Con Él Si Ustedes Y Yo En La Oración Nos Limitamos Solamente A Pedir Estamos Orando Mal Jesús Dice Cuando Oren Digan Padre Nuestro Y Ese Padre No Es Tuyo Solo Ese Padre De Tus Hermanos De Tus Amigos Y Debe Decirle Señor Tuve Un Personas Te Pido Que Lo Bendiga Que Lo Acompañe Que Le Ayude A Cambiar De Mentalidad Esa Debe Ser La Oración No Una Oración Mezquina No Una Oración Para Mi Dios Es Mío Para Mi Solo Y Lo Demás Que Dice Jesús Padre Nuestro Luego Ese Padre Está En Los Cielos Y Desde El Cielo Puede Ver Todo Y Desde El Cielo Nos De Mirar Hace Un Mesecito Atrás Una Familia Me Regalaba Un Drone Un Saludo A Los Hermanos Quienes Lo Hicieron Llegar Y Bendigo De Alado A Dios Por La Familia Cadena Que Nos Dio Ese Drone Y Yo Cuando Lo Manejaba Cuando Subía El Drone Ese Drone Sube 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 Y De Entre Más Arriba Más Se Mira La Naturaleza Yo Nunca Había Dicho La Naturaleza De Aquí De Venezuela Con Exacto El Nombre De Dios Debemos Respetar El Nombre De Dios Si Dios Es Santo Su Nombre Santo Nosotros Somos Sus Hijo Debemos Buscar La Santidad Que La Gente Que No Vea Puede Decir Este Cristiano Este Cristiano Santo Cree En Dios Ora Dios Y Santo No Podemos Perder La Santidad Santificado Sea Tu Nombre Venga Tu Reino Esperamos El Señor Venga A Nosotros Tu Reino Y Pedimos A Dios Que Nos Traiga Su Reino Y Cuando Nos Morimos Entonces Muere Un Familiar Y Andamos Preocupados Tristes Decaídos No Le Decimos Adiós Que Nos Envíe Su Reino No Le Decimos Adiós Que Queremos Ir A Su Reino Que Queremos Ir Al Cielo Y Entonces Cuando Una Persona Muere En El Padre Nuestro Le Decía Venga A Nosotros Tu Reino Estaba Esperando El Reino De Cristo Estaba Esperando A Dios Y Se Estaba Esperando El Reino De Cristo Le Llegó El Reino Se Murió Fue A La Presencia De Dios Fue Donde Su Padre Fue Donde Nuestro Padre Y Cual El Problema Porque Estamos Triste Hágase Tu Voluntad Hágase Tu Es Tu Voluntad Señor Me Siento Contento Bendito Seas Tuve Problemas Tuve Dificultades Salí Mar Bendito Seas Salí Bien Bendito Sea Hágase Tu Voluntad Las Cosas Que Nos Pasan No Son Malas Las Cosas Que Nos Pasan Suceden Para Nuestro Bien Debemos Aprender A Ver Todas Las Cosas Con Los Ojos De La Fe Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Le Pedimos A Dios Que Nos Conceda El Pan Y Fíjense Que La Petición No Es De Inmediato Danos Danos Dice Jesús La Preocupación Del Ser Humano La Preocupación De La Persona Debe Ser El Pan De Cada Día Y Eso Es Lo Que Debe Pedir La Dios El Pan El Alimento Cotidiano Nosotros Le Pedimos Casas Carros Celulares Dinero Fortuna Fama Y Dios Dice Jesús Dice La Preocupación Nuestra Debe Ser El Pan De Cada Día Luego Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden El Perdón Debe Practicarse En La Vida Los Matrimonios La Familia Los Hijos Perdónanos Porque Nosotros También Perdonamos Pedimos A Dios Perdón Pero No Somos Capaces De Perdonar Siempre Andamos Con Récores Sacándole En Cara Toda La Familia Usted Malo Usted Hizo Esto Aprenda A Perdonar El Perdón Existe Perdónanos Porque Nosotros Perdonamos Y Termina No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal La Tentación Viene Y Debemos Pedirle A Dios Que No Nos Dejes Caer En Ella Y Que Nos Libre De Las Cosas Malas Que Hoy Aprendamos Que La Oración Debemos Mejorarla Si Usted Quiere Aprender A Orar Busca En Youtube Cómo Orar Padre Marcos Galvis Y Ahí Ampliamos Un Poquito Más El Tema De La Oración De Antemano Le Que La Palabra De Dios Habite En Nuestros Corazones Amén El Señor Este Con Todos Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Les Acompañe Siempre Amén Dios Le Bendiga Dios Les Acompañe Les Habló El Padre Marcos Galvis Un Feliz Día Para Todos Los Quiero Mucho Nos Vemos Mañana Dios Mediante A la Mima Hora Por El Mimo Canal No Falte Te Esperamos Hola Sé Que Te Luego Puede Darle Me Gusta A Nuestra Página En Facebook Padre Marcos Galvis Y También Nos Puedes Seguir En Twitter Padre Marcos Galvis Estos Enlaces Los Encontrarás En La Descripción Del Video T T T Gracias por ver el video.